Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CanSupplyDV. Mi nombre es Zach y hoy vamos a ver cómo medir el cuello de tu perro para un collar de eslabones marca Herms Sprenger. Nosotros aquí en Guatemala vendemos la marca Herms Sprenger. Tengo aquí a Fury listo para hacer el modelo para este video. Vamos a medir su cuello aquí atrás de las orejas, agregar aproximadamente entre dos a cuatro pulgadas de largo a la medida para encontrar el tamaño ideal para él. Entonces vamos a medir el cuello, vamos a probar unos collares y quiero que ustedes miren que no es bueno tampoco que te pases de medida porque se le puede caer muy fácilmente el collar del cuello del perro. Entonces ahorita voy a sacar a Fury, medimos y probemos unos collares. Ok, aquí tenemos a Fury, lo vamos a sentar, sacar el metro y medir no súper apretado pero cabal atrás de las orejas para tomar la medida. Y aquí creo que nos salió exactamente 19 pulgadas. Ok, aquí estamos probando con un collar de 21 pulgadas. Como podemos ver si logramos poner el collar queda bien apretado, logramos meter un par de dedos pero la quitada del collar va a ser algo difícil porque es demasiado ajustado. Entonces vamos a probar un tamaño un poco más grande de 23, ya de 23 entra suavemente y queda bien alrededor del cuello, da un poco de vuelta y después se puede quitar sin ningún problema. Entonces esto creo que para Fury sería el tamaño ideal. Ahora vamos con el collar de 25 pulgadas. Esto si entra fácilmente, también se quita fácilmente, pero demasiado fácil. La verdad esto podría caer del cuello de Fury cuando está jugando en el campo, cuando estamos entrenando, entonces la verdad es demasiado flojo. Igual para que miren el de 30 pulgadas, es demasiado flojo. Entra así, súper fácil, pero no queda ni en el cuello. Llega hasta el pecho y podría caer del cuello en cualquier momento. Bueno, entonces con Fury vimos que el ideal tal vez fue uno de como 23 pulgadas porque no era muy flojo ni muy apretado. El de 21 en su caso sí fue bien, bien apretado. Entonces espero que te haya servido el video. Cualquier pregunta o duda, háganos saber en los comentarios, mándenos un correo aquí en supplygt.com y también nos puede escribir por medio de Facebook. Adiós.